¿Qué es la Bala Perdida? ¿Qué es la Bala Perdida? ¿Qué es la Bala Perdida? Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Tus besos te invitaron nueva vida Van a perdida, van a perdida Que la llena o sea que te ha pronado, que te ha pronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas La llena o sea que te ha pronado, que la llena o sea que te ha pronado En tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!